Quiero morir siendo el estrago de los principios, no de los hombres. Prefiero morir de pie que en vida solidaridad. No somos hombres para que nos maten a la hora que se les dé su bala. El sufrimiento no se negocia, la vida humana no tiene precio, se ha alargado la noche, se ha alargado la agonía. Y seguimos en lo mismo. Cuando yo regreso a mi casa, me da tristeza regresar y ver a mis hijos y ver que no les llevan nada otra vez. Llego sin nada, sin algo puesto de que ya encontré a ser humano. Para mí no está desaparecido, para mí fueron raptados por los uniformados que son policías. Este crimen es de la humanidad, ha lastimado a la humanidad y es donde les pedimos mantener unidos el dolor, el sufrimiento, el corazón y la ira para exigir, como ustedes ya sabemos que cada uno representa una fortaleza, una promesa, una esperanza y un futuro ciudadano, hombre y mujer, que mañana no muy les ganan, serán los viviendos que edifiquen la patria nueva. La gente, ¿qué es lo que te pido a mi? ¡Qué�로 te pido a mi? ¡Qué tal, césar de la gente! 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 ¿Por qué eres un peñón? ¿Aleña me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a la ciudad? ¿Aleña me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? ¿Por qué me voy a caer en el mar? Amén. 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 Amén.